En su boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición En su trampa caí la manzana, mordí del deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo Quiero pasar la boca en un VM pa' poder tenerla ante cuatro paredes Ya no es lo mismo que te muestra en las redes ¿A qué se debe? Yo sé que quieres Pítate el lujo de viaje, yo tele Saliré en revista y saliré en la tele Una araña que me atrapó en sus redes ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? Ella pide que me quede No me la quiero llevado Empezó su juego y no sé cuándo va a terminar En su trampa caí la manzana, mordí del deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Y manda la mierda al que quiera flashear Lo que su gatito le pone un filtro bueno y al toque se la hace pitoy Tiene que salir con paraguas porque le están lloviendo los likes Ella es una pixi pero la vi primero con una cara que discurra Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición En su trampa caí la manzana, mordí del deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición